Cuando estaba en la media, no sabía muy bien lo que quería estudiar. Mi vida se ha desenvuelto en el fútbol. A los 13 años tuve mi primera convocatoria en la selección y he estado entrenando desde los 14, 15 años. Pero lamentablemente en Chile no se puede vivir del fútbol siendo mujer. Y afortunadamente en tercero medio tuve la oportunidad de conocer a un profesor de matemática y física. Me abrió como un mundo de posibilidades con la ciencia, curiosidad que tenía escondida. Y fue lo que me motivó a entrar a la universidad a estudiar física. Gracias a un cupo deportivo, me seguí entrenando, clasificamos al mundial en 2018. Tuve la oportunidad de ir a jugar a España. Como jugador profesional en la segunda división de España no lo pensé y me fui. Con ayuda de padres, profesores, me dejaron vivir mi sueño. He vuelto a Chile nuevamente a continuar mi estudio y a seguir jugando al fútbol. Gracias a todos. Gracias a todos.